Pequeño pescanse, un padre plomazo ahí. ¿Cuántos tíos te dieron? Cuatro tíos. ¿Y eso por cuánto? Anoche. ¿Como a qué hora más o menos? La nueve. ¿Dónde fue eso? A Jesús. Yo voy a hacer tu trabajo, yo voy a hacer tu trabajo. ¿Qué es Dios? Yudith Valdés y Nicolás Grullón, MJ Productor. Acceso sin límites, la mejor vía de estar comunicados.